Ferretería Madras y Beato Aquí pasan cosas raras Sigue llegando dominicanos repatriados desde los Estados Unidos Donde cumplieron condenas por incendios intencionales Tráfico de drogas, asesinatos, fraudes estatales Falsificaciones de documentos y violaciones sexuales La sociedad que les dé otra oportunidad Y el Ministerio de Deportes una guía de diferentes disciplinas Estamos en Cocina Inteligente a la continuación Wendy Méndez con nosotros Wendy, vamos a continuar orientando a nuestros deportistas A nuestros televidentes para que coman sanamente Vamos a dejar esas frituras, por favor Yo he dejado en mi casa las frituras No, 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 de verdad Yo entiendo que debes de dejarlas A veces uno se antoja de un platanito maduro Ay, que frito No, 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 vamos a dejar eso No, Reyes, pero lo que yo digo Si normalmente tenemos buenos hábitos Un día que tú quieras un platanito frito Lo puedes hacer Y sobre todo Si las personas llevan una vida activa Si son activos físicamente Si entrenan, si son atletas ¿Se pueden dar ese lujito? ¿Por qué no? Bueno, un día Un día Un día Uno se come sus tostones O se come su yuquita O su chocolatico ¿Verdad? Cositas así Bueno, eso es parte de verdad Entonces uno hace el balance, ¿verdad? Pero lo que queremos es que el deportista Coma sanamente Eso es lo ideal de este programa Y especialmente esta sesión Para que siempre estén en forma Siempre estén bien cuidados Porque cuando se come con mucha grasa Viene la gastritis Entonces hay que sacarlo de fuego Viene el otro Muchas enfermedades Nada de extremos No hay que consumir mucha grasa También ahorita Estuve viendo entre las notas de salud Que estábamos hablando De los carbohidratos complejos Recuérdense Como decía la nota de salud Que los carbohidratos complejos No contienen grasa Pero si usted los ingiere A una hora Que usted no va a estar activo O usted nunca está activo Y los ingiere con mucha frecuencia Estos sí se van a volver en grasa ¿No es recomendable entonces Antes de acostarse? No, no es recomendable Antes de acostarse A menos que se haya una porción Que sea bien indicada Siempre este tipo de carbohidratos complejos Debe usted En la mañana Lo más temprano posible O lo más cerca De la hora En que usted es más activo físicamente Bueno, entonces seguimos con los platos Y también seguimos con los deportistas Vamos a ver aquí ahora Mira que rico Dios mío Es que todo se puede consumir Por ejemplo Yo dije Una yuquita Se puede hacer en vapor ¿Verdad? Míralo Hay una mazorca asada Porque nosotros Tenemos varias técnicas de asado Muchas veces decimos asado Cuando es a la parrilla Ahí están Esto es como si fuera un anafe Grande También el asado Puede ser el mismo horno Que también es parte de hornear Pues entonces ahí nosotros tenemos Esta es una de las técnicas de asado Es muy rica La mazorca así Si usted también trata La mazorca De cocinarla Cualquier técnica Que usted vaya a utilizar Déjele la mayor cantidad De hojas posible Porque le va a dar Un sabor bien sabroso Entonces ¿En qué consiste la técnica de asado? En la técnica de asado Ya el alimento Queda un poquito Más vulnerable Vamos a decir Pues al calor Y al fuego Es una técnica En que el alimento Está más cerca del fuego Sobre todo Porque queremos Cocinarlo Obviamente Es lo primero Cocinarlo Pero también Esta técnica La utilizamos mucho Por darle el color O la terminación La terminación Ya que quede Pues con una Más sustancioso Un color más sustancioso Y un sabor más sustancioso Que le puede dar Precisamente Pues parte de la piel De ese alimento Ya sea algún vegetal O ya sea alguna carne Toda esta parte De afuera Ya como dije Sea la cáscara O sea la piel Le da un color Y un sabor Más sustancioso Entonces esa técnica Se utiliza mucho Aparte Que es una técnica Que se utiliza En el momento Que usted sazona O marina algo Ya no tiene que moverlo No tiene que agregar Otro sabor Ni sazones Ni nada Simplemente usted Llevar al horno O a su parrilla Dejarlo tranquilito Que se cocine Y en general Hay muchas Muchas Excepciones Pero en general Para uno Cocinar al vapor Debe usted De empezar Cocinando Con un fuego Bajo O con un fuego Lento Y al momento Ya que estamos Terminando Pues la cocción Entonces ya Usted O lo destapa O le quita la cáscara Y va a quedar Como nosotros Estamos viendo Ahí Bueno y dime una cosa Vimos ahí La imagen De una mujer Que hace ejercicio Las propiedades Del maíz Especialmente así Como se ve ahí Que yo a veces Lo quiero encontrar En la capital Uno no va en sitio Especial aquí Para uno comprar Maíz así Sí Aquí ¿Y adónde? Pues yo a veces He tenido que ir Por San Cristóbal Y comprarse No pero Reyes ¿Cómo va a ser? Por mi madre De verdad No mira Tú sabes que hay muchas Y tú sabes que el maíz Es uno de los alimentos Más seguros De tú comprar en la calle Pues ya viene vestidito Completito ¿Dónde tú lo has conseguido Aquí? En muchas calles Lo venden así En muchísimas calles Justamente Me parece que fue ayer Antes de ayer Yo andaba comprando Mis vegetales En el supermercado En unas camitas Y no encontré Mazorca Porque a mí me gusta mucho Y por eso traje la foto Porque estoy antojadita Este día Y lo encontré Lo encontré en la calle No te puedo decir Una dirección exacta Pero sí te digo Reyes Que los que venden En los supermercados También de algunas marcas Ya muy conocidas También tienen muy buena calidad Y tienen también las hojas Ok En nuestras casas ¿Cómo podemos preparar esto? Hay que ahora mismo Con el asunto del carbón Que viene del árbol No es bueno usarlo No, como yo les dije Mira ¿Cómo entonces se puede usar? Como yo le dije No hay carbón Que venden especialmente Para esto También con marcas comerciales Que son carbones Que venden especialmente Para su anafi Para su barbecue Esa es una Y otra que le dije Que el asado Viene tanto Le llamamos asado Tanto lo que hacemos Acá en esta parrilla Como se ven Como la que hacemos En el horno Es simplemente Usted quitar Parte de la cáscara Para asegurarse Que no tiene Ningún gusanito Ninguna larva adentro Enjuagar con abundante agua Y ya Usted lo lleva al horno Directo Así no hay que taparlo No hay que sazonarlo Reyes No hay que hacer nada Nada ahí Hasta que ya usted vea Que el granito Tiene un colorcito bonito Y que está tierno Por dentro Puede con sus dedos Con un cuchillito Sacar uno o dos granitos De la mazorca Y ya ver que está tierna La mazorca se hace Realmente con mucho Perdón Con muy poco tiempo Y una técnica también Para que su mazorca Pues se cocine más rápida Es que usted hace Esto que yo le dije ¿Verdad? La lava Y usted la puede llevar Al freezer Ya cuando usted La vaya a sacar Del freezer Para cocinar Pues se va a cocinar Más rápido Que cuando está fresca Bueno Entonces seguimos Luego ya del maíz Sabemos que hay otras imágenes Y no sabemos Claro Míralo aquí Esto es también muy sencillo Como le dije La técnica del asado Es una de las técnicas Que hay más sencilla Aquí usted puede hacer eso Yo le Mira yo tengo muchas fotos Que vamos a tomar un día Simplemente para hablar De esta técnica Aquí nosotros tenemos Una carnita Que hicimos con la carnita La sazonamos Y le agregamos Todos los vegetales Que usted ve arriba Eso no hay que hacerle Más nada Y usted lo lleva Si usted desea Puede utilizar Otro recipiente Y taparlo Para asegurarse Pues que la carne Se cocine Bastante bien Luego lo destapa Para agregar Esa textura Siempre crujiente Que tanto buscamos En los alimentos Que llevamos al horno Es usted dejar Que se cocine Por ejemplo Cuando usted lleva Al horno Ya sea un pollo Ya sea unas costillitas Trate agregándole Cebolla y zanahoria Eso le da Un sabor sabroso Y una zanahoria Al horno No es lo mismo Que una zanahoria Hervida Bien diferente Que son Entonces ahí El deportista Está más saludable Más saludable Y con muchísima Más energía Para correr Para realizar Todos esos deportes Que nos ponen Como hablamos Al inicio Contentos Esas endorfinas Se liberan Y están muertos De la risa Hay que hacer ejercicio Y una buena alimentación Vamos a hacer el balance Siempre Alimentación Y también buenas prácticas Si ustedes ya que tienen Los profesionales Que tienen ya ese compromiso Como trabajo De siempre estar en el deporte Por favor recuerden Siempre una buena alimentación Por supuesto Así es Entonces continúa vos Si continúa Está la otra técnica Que es la que conocemos más Que es el hervido Mira Esta imagen está ahí El agua está fría Hay dos notitas Que quiero darles Para que tomen en cuenta Normalmente Cuando nosotros vamos a hervir Por ejemplo Una papa Un plátano Un huevo Bueno el huevo no Pues cualquier otro La misma mazorca La llevamos al agua Hirviendo ¿Verdad? En este caso Si usted va a hacer Un caldo de vegetales Un caldo de carnes Un caldo Pues de pescado Entonces ahí En un recipiente Con el agua fría Debe de agregar Todos los ingredientes Como estamos ahí Estamos en un caldo De berro De perdón De espárragos Y de apio Entonces lo llevamos Con el agua fría ¿Sabe por qué? Porque más tiempo Va a estar en el agua Entonces nuestra agüita Va a obtener Más nutrientes Del alimento Que estamos cocinando ¿Verdad? Que de eso se trata Como lo que vamos a usar En este caso Es el agua La agregamos Con el agua fría En el caso diferente De ya otro tipo De alimentos Ya siempre Para hervir Debe ser el agua Hirviendo Valga redundancia Bueno Está bien Entonces Claro Ya ustedes saben También una de las mejores técnicas Para hervir un huevo Cuál es también El agua fría Usted lo pone En la ollita Agrega los huevos El agua fría Y sal Y usted lo lleva A hervir Usted sabe que el huevo Aparte que está de moda Es muy nutritivo Usted ve a este joven Que es un atleta Obviamente Él es un fisiculturista Ustedes saben Siempre Casi todos los días ¿Qué alimento hay En la dieta De un fisiculturista? Huevos Sí Hay huevos Claro Por la gran cantidad De proteína Que contiene Que se encuentra En la clara Que siempre le digo A la gente Muchas veces Me preguntan Bueno Pero no se supone Que el huevo No se puede comer No Usted puede sustituir Parte del huevo Por la clara solamente Por ejemplo Si usted acostumbra A comer dos huevos Comase uno entero Y una clara O si usted está En una dieta Muy rígida Para control de peso Entonces usted Se va a comer Dos claras Por el contrario Si es como este atleta Que estamos viendo aquí Si usted lo que quiere Es ganar mucho músculo Tiene que integrar El huevo A su dieta Todos los días Preferiblemente Y mucho Mira Hay atletas Como este que vemos Reyes Que tú puedes creer Se preparan una tortilla Como con cinco huevos Al día Aparte de la carnita Son comen, comen, comen Sí Por supuesto Porque están ganando Masa muscular Eso es pura fibra Señora Lo que ustedes ven ahí Ay Dios mío Tú sabes que Yo tengo amigos Y dicen Ay pero bueno Yo compro el huevo Entonces solamente Voy a usar la clara Bueno recuerden que La yemen Da mucho colesterol Exactamente Entonces hay que tener Bastante cuidado Y que toda la proteína Es en la clara Que está Dile a tu amigo Que toda la proteína Está en la clara Es que considera Por tradición Tú sabes que Por tradición La gente dice Ay pero bueno La clara Uno hace el suspiro Uno hace aquello Pero Vamos a olvidarnos De la tradición Definitivamente La gente aprovecha todo Vamos aquí Estamos rompiendo estigmas Vamos a romper la tradición Vamos a tratar De tener hábitos saludables Y hábitos Que están basados Por supuesto En la investigación Y que son los hábitos Que estamos llevando ahora Porque ni siquiera Podemos mencionar La palabra antes Señora Porque hay mucha confusión Estamos en la época De la información Y muchas veces Y muchas veces A veces Le he dicho Por ejemplo Hablar del maíz Le digo Hay tanto del maíz Que le voy a decir esto Pero debás Búsquenlo en Google Porque señores Hay que ser honestos Hay mucha información Y si usted quiere Mantenerse saludable Y comer sanamente Aparte de Variedad de Cocina inteligente Pues también Ayúdese buscando Más información El huevo Si usted está En una dieta rígida Para perder peso Trate de no consumir La yema Si usted también Quiere una vida Más o menos normal Quiere manejar su peso Quiere estar bien fuerte Como un atleta Usted va a utilizar Ambas partes Pero con precaución En el consumo De la yema del huevo Porque tiene mucho colesterol Entonces hay otra imagen También de los alimentos hervidos Como estaba diciendo Mira Esto también aplica Con el agua fría Cuando la gente Va a ablandar las habichuelas No importa Ahí también lo puede agregar Con el agua fría Porque total Que todo el sabor Y toda la parte nutritiva Pues se va a quedar Es en el caldo Que va a salir de ahí O sea que vamos a utilizar En agua Y eso es lo que hay que pensar Usted que es lo que va a utilizar En el hervido El agua o el alimento Si es el agua Puede agregarlo Con el agua fría Si es el alimento Per se verdad Estamos hablando Por ejemplo De un plátano Pues usted lo agrega Con el agua hirviendo Como estamos viendo ahí Ya el agua hirviendo Ahí pues Entonces estamos aprovechando Por ejemplo La pasta Cuando estamos cocinando La pasta Indudablemente Que vamos a utilizar La pasta verdad Pero también vamos a hacer Una salsa Para acompañar las pastas Entonces sabes ¿Cómo es que se hace Reyes? Pues usted agrega la pasta Obviamente con el agua hirviendo Ahí le agrega la sal Y cuando termina Lo saca Entonces lo va a colar Le agrega agua fría Para que no se pegue Y con esta agua Que quedó de la pasta Que es una agua muy nutritiva Con esta misma agua Nos vamos a ayudar Para diluir la salsa Vamos a hacer una salsa de tomate Y le vamos también Echar parte de esta agua Donde se cocieron las pastas Tú sabes que la pasta La gusta bastante Especialmente a todos Los dominicanos Sí, así es Pero la pasta Puede comerse dos veces A la semana Tres veces a la semana Sí, claro No hay ningún tipo De problema con eso Es un carbohidrato Complejo también Como estábamos hablando Usted lo puede comer Pero siempre asegurándose De que sea la porción adecuada Y si es una pasta integral Pues muchísimo mejor Y siempre acuérdese De a su pasta Agregarle siempre Pues mejorarla Con alimentos que sean frescos Como la albahaca Como el aceite de oliva ¿Verdad? Que eso pues Y el mismo ajo Y la cebolla también Que esos son ingredientes Que nunca deben de faltar Bueno Ya vemos ahí entonces Corredores Y no son lo nuestro Pero sí hay que Una vez más felicitar A lo nuestro Que siempre están ganando En las duras competencias Mira y tú sabes que Para estas personas Yo duré un tiempo Una vez corriendo Y me asesoré mucho También de Aparte de Tú sabes de La asesoría que uno tiene En cocina saludable Cocina fitness Cuando yo estaba corriendo Me suscribí a algunos blogs Y eso Y también con nutricionistas Que ya conozco Y estas personas Que van a correr Pro Pre y post Correr Comen mucha pasta Sí Justamente hablando De la pasta Porque van a necesitar Toda esa energía Es la que ellos Van a utilizar Por ejemplo Si usted tiene un maratón De 5 kilómetros Mañana Usted puede La tarde anterior O la comida Del día anterior Un plato de pasta Un plato Bastante Generoso De pasta Y va a tener Muchísima más energía Ahora bien En esos 5 kilómetros Vamos a decir Que usted Quemó 1500 calorías Entonces usted Para reponer Que repone Otro plato de pasta Bueno Como a mí me gustan Las pastas Entonces tengo que decirte Wendy Gracias Un número telefónico Porque discursiblemente Ya el apetito De la pasta Está ahí Ahí sí La pasta De ese pochito Asado Con chunquita Reyes Pues mira Los teléfonos 829 354 3002 829 354 3002 También entren En el facebook De Alasartén Denle un like Y chequen también Todas las fotos Para cualquier inquietud O asesoría También me pueden escribir A alasartén Arroba hotmail Punto com Y acuérdense que En Alasartén Somos cocina Por pasión Gracias Wendy Gracias a ustedes Por la sintonía De nuestra parte Hasta mañana Buena alimentación Para estar en forma Cuídense deportistas Y cuídense ustedes Televidentes también Hasta mañana Merda Gracias ¡Gracias!